A ver, si estás por la Ciudad de México y tienes que visitar la Colonia Roma, que es verdaderamente una joya, tienes que conocerla de verdad a fondo, Paulina y Oscar Madrazo nos dicen qué hacer en este lugar que está tan de moda. ¡Bienvenidos, hermanitos Madrazo! Me encanta que nos hablen de este lugar porque aparte ahorita de vacaciones podemos ir todos a pasear con la familia. Aparte todos los caminos llevan a Roma, o sea que... Así es que, a la Roma. Y pues sí, sin duda es un lugar que está de moda y es un lugar en el que nos fascina estar. Antes el que estaba de moda era la Colonia Condesa, ¿no? Pero ahorita la Roma es el epicentro especialmente de la moda. Podemos encontrar aparte muchísimos locales con diseñadores mexicanos, independientes, emergentes. Y bueno, qué mejor que poder ir y pasarla bien, comer rico, ir con tus perros, con tus hijos, con tus novios. Y se puede ir a ligar, se puede ir a ligar porque pues hay muchos turistas, hay muchos extranjeros, la gente va como un poco destapada, un poco chan, chan, chan. Sí, no hay las plantas razas. Restaurantes, cafecitos, la verdad que sí, es una gozadera. Y nosotros íbamos dispuestos a un día de moda precisamente a meternos a las tiendas, a cotorrear con todo el mundo y a hacer algunas entrevistas, ¿qué piensa la gente de la moda actualmente? ¿Se portaron bien o mal? ¿Tú qué crees? ¿Fatal nos portaron mal? ¿Tú qué crees? Porque de repente se nos cruzó un gringo curioso que pues rompió con todo el esquema. Así es que vamos a ver lo que pasó. Vamos. Amigos de qué madrazo, ya venimos a orearnos un poquito porque andamos nada más luego en la penumbra. Estamos en la... ¡Hasta una mosca me atacó! Estamos en la colonia Roma que sin duda es una de las colonias de moda favoritas de jóvenes, grandes, chicos, perros y gatos de todo el mundo. Nos encanta venir a caminar por aquí el fin de semana, comer, caminar por las tiendas y no pierde ese toque mexicano que nos encanta y que decimos ¡ajúa, cacatúa! Sobre todo lo divertido de platicar con la gente, de caminar, de sentir como el otro ritmo de la ciudad. Nos la vivimos en el tráfico, la verdad, y todo el mundo con el estrés. Pásenle usted, por ejemplo, se te cruzan en frente de la cámara. Y bueno, realmente es eso, ¿no? Como poder salir relajados. Aquí, por ejemplo, aparece una cámara y nos están... A ver, vente con nosotros, vente con nosotros. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Mucho gusto! No está bien. ¿No? ¿De dónde eres? Chicago. Ok, so, welcome to Mexico. Thank you, thank you. Is it your first time here? ¿Es tu primera vez? It is, in Mexico City, yeah. And do you like it? ¿Te gusta? It's fantastic. This little air is... I'm in love with it. I mean, I don't know. Ok, bueno, se me ocurre, mire, como no nos está entendiendo nada, lo que podemos hacer es hacerle un reto de llevarlo y que pruebe algo mexicano. Picoso, obviamente. ¡Ah! ¡Para que se enchile el chico de Chicago! So, can we do a challenge with you? A Mexican challenge. ¡Ay, ya lo agarramos de curva! Pero mire, ¿qué le parece si le damos algo que tenga, pero bien picante? Porque lo que queremos es que se enchile, para que aprenda... ¿Tiene algo bien picoso? Para que aprenda lo que es bueno en México. A ver qué picoso. Vamos a hacerle una mezcla de diferentes chiles para que le pique bien. Mira, ahí tiene coco. ¡Ah, bueno, como jicarita! Sí, como jicarita. Como forest. Venga, chepacami, forest. Ok. ¿Qué tenemos? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Ok. Ok. Pero tiene que picar bien, ¿eh? Que pique, pero en serio. Ok, perfecto. Pero le tenemos que echar más, ¿eh? Le tenemos que echar. ¿Qué es eso? De este, le tenemos que echar. De este... Le digo que lo tiene que chupar como si... No pica nada. Como si besara a una princesa. No pica nada. ¿Todo? ¡Todo! ¡Ay, mi vida! ¡Está buenísimo! ¡It's very good! ¡All of it! ¡All of it! ¡Todo, todo! ¡Oh, eso es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es chile! ¡Es chile! ¡Es chile! ¡Es bueno! ¡Es realmente fuerte! Está fuerte, pues sí, lógico. Aparte, si nunca lo has probado, está fuerte. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo que no sabe es que va a tener chorrillo toda la noche? Eso es lo que no sabe él, pero bueno. ¡Wow! Ya después, el paso enteraremos. ¡Túmes, arriba! High five, yeah. High five. Thank you, thank you. ¡No, no! Y sí tuvo chorrillo toda la noche. Toda la noche. ¡Tipazo, tipazo! Me quedé con su WhatsApp y le pregunté al siguiente día cómo te fue y me dice, ¡Chorrillo! ¡Chorrillo! ¡Neta, neta! ¡Ay, bueno, pero pues qué mejor es conocer México con un buen chile! Pero bueno, todos los lugares tienen un código de vestimenta, así es que vamos a hablar de moda, porque ir a la Colonia Roma, aunque la gente parezca que no se arregló y que bla, 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 no es cierto. La gente se arregla perfectamente para verse desarreglada. Así es que traemos algunos tips para ir a la Colonia Roma. Y es que más que los hipsters, que ahorita todo el mundo quiere ser hipster o todo el mundo se siente hipster, en esta imagen podemos ver que es como dice Oscar, es este look que es como desalineado, como que te arreglaste, te bañaste, pero no, pero sí, que es exilón, Y que no te bañaste, que en la mañana te levantaste, traes el pelo, un poco el gallo levantado, como que te pusiste unos pants, pero con botas, pero como una chamarra medio rota. Y es importante la barba. Los hipsters, o sea, tienen que tener o barba o bigote, eso sí, muy bien limpiecita y muy cuidada. Y tienen que ser listos. Claro, tienen que ser listos, usan lentes y les gusta el orgánico. Pero me da risa que las mujeres, según esto, van como que se acaban de levantar, pero van perfectamente bien maquilladas y arregladas. Vamos a ver una siguiente imagen, que tenemos más tips. Aquí está, por ejemplo, el look hipster de la mujer. Es típico el sombrero, y este clase de sombrero negro lo ves por toda la colonia Roma, así es que si no tienen uno, búsquenlo, y si no, aunque sea de otro color, pero tienen que usar el sombrero. Nomás no le den a oler el sombrero al galán, por favor, porque si no va a salir cómodo. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Lleven de lo más cool. Y mira, estos son increíbles. Este es un look que se llama grunge, que también está muy de moda, empezó en los noventas con mayor fuerza, pero una clave del look grunge es la camisa a cuadros, ya sea puesta o amarrada en la cintura, y también se ve increíble para caminar por las calles de la Roma. Ahora sí que, como diría mi mamá, yo la ocupo mucho. Exactamente, yo la ocupo. Acá, amarradita. Y bueno, no hay paparazzis como suele haber en Polanco, pero sí hay mucha gente que está tomando precisamente los style looks, o sea, los street looks, los looks de la calle, así es que hay que ir bien arreglado, porque por ahí los vuelven famosos de repente. Así es. ¿Dónde vamos con ustedes? Sí, atrévanse a ir a la Roma, a caminar, a pasar un día increíble con su familia, y como dice Óscar, a ver si no les estamos por ahí. Coman, echen su cafecito, llévense al perrito y guau, guau, nos vemos. Gracias, Óscarito, gracias, Pau. Nos vemos. Conozcan su ciudad. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.